Pues como estamos en televisión y queremos sobre todo hacer partícipe a la audiencia que nos está viendo, ya no solo por las redes sociales, vamos a dar paso a nuestra sección del vídeo matón. Dentro vídeo, por favor. Pues bueno, quería quejarme de la postura de la CUP, ahora que justamente ayer le prestaron dos diputados a los neoliberales, esos que van a gobernar. Bueno, estos de la CUP, ¿qué son antes? ¿Independentistas o de izquierdas? ¿Los derechos sociales que te recortó el MAS cuando os puso de consejero de Sanidad al expresidente de la patronal de hospitales privados? Ahora lo apoyáis, ¿no? No es MAS, claro, os habéis quitado más de encima, solo habéis dejado a su corrupto partido. Hay prioridades, compañeros. Se acabó. Soy un trabajador de una de las subcontratas de Movistar. En abril estuvimos 75 días en huelga para luchar contra la precariedad a la que nos someten las élites económicas de nuestro país. Después de la huelga, después de cuatro meses, comisiones UGT llegaron a un acuerdo con la patronal, el cual han incumplido totalmente. Y por eso nosotros ahora vamos a hacer una nueva iniciativa para luchar contra la precariedad, no solo nuestra, sino la de cualquier colectivo que se sienta en las mismas condiciones que nosotros. Vamos a hacer el Correscalas. Es una carrera de Bilbao-Barcelona para luchar por nuestros derechos. Entra en goteo.cc barra Correscalas. Ayúdate y ayúdanos. Me quejo de la política. Me quejo de esta sociedad. ¿Cuántas muertes van a aguantarse más? De adolescentes infantiles. Por el acoso escolar. Que Alan sea la última persona que acabe así.